Ahora después de Rafa acabar Wimbledon hemos estado preparando lo que es la gira americana, hemos estado entrenando progresivamente y bueno ya finalmente pues estas semanas entrenando más duro, entrenando más intenso y preparando como he dicho la temporada que es tan importante para él que es la gira americana. Después de Montreal Cincinnati viajar estas dos semanas con Rafa me voy a juntar con Jaume Munar para acabar la gira americana en Houston, Salem y Youth Open en el cual Jaume también es un jugador nuestro de la Rafa Nadal Academy, viajo con él todo el año y ahí pues terminaremos esta gira americana. ¡Suscríbete al canal!